En plena pandemia, se dio apertura al convenio de la policía con la Secretaría de Tránsito para realizar controles, lo que quiere decir que a partir de hoy, los uniformados estarán en las calles de Valledupar imponiendo comparendo a quienes incumplan las normas. En primer lugar, queremos agradecerle al Dios Todopoderoso que haya permitido esta unión de voluntades entre la Policía Nacional de los Colombianos y la Alcaldía de Valledupar en pos de mantener el orden a través del control de las normas de tránsito que ejercerá la Policía Nacional desde el día de hoy y hasta el 31 de diciembre. Esperamos la colaboración de todos los ciudadanos a fin de darle correcto cumplimiento a todas las normas de tránsito y esperamos el total apoyo de todas las autoridades para mantener este orden y de toda la Policía Nacional para hacer los controles respectivos en cada uno de los puntos de la ciudad de Valledupar. En el día de hoy, quiero hacer un anuncio especial, la incorporación de 30 unidades de tránsito que van a regular y van a imponer el orden en el tránsito aquí en la ciudad de Valledupar. Este es un convenio muy especial que tenemos con la Alcaldía del municipio y esperamos que todos los ciudadanos se comporten de manera adecuada, utilicen todos los elementos para la seguridad vial y le colaboren a estos policías que están haciendo un trabajo importante por la convivencia, la seguridad y el tránsito que va a permitir una mejor movilidad aquí en nuestro municipio. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453-305-240-1014. Diagonal 18-2050. Los caciques.